Me llamo Ihan, soy fotógrafa, acabo de recibir un premio y por eso me están entrevistando. Y bueno, nada, quería contarles un poco cómo empecé con la fotografía. Empecé estudiando en la Universidad de Lima, tres años en comunicaciones y luego decidí cambiarme de carrera, renunciar a la Universidad de Lima y cambiarme al centro de la imagen para que me dé las herramientas necesarias para poder ser más versátil en otros campos. Y poco a poco me di cuenta que lo que quería hacer era comunicar y bastante orientado a lo social. De pronto tenía que hacer un proyecto en el Larco Herrera, en el hospital psiquiátrico. Entonces quería hacer una campaña social y empecé a tomar fotos y esas fueron mis primeras fotos. Yo creo que tengo que reconocer que Larco Herrera y los pacientes me dieron un vuelo a través de la fotografía. En un principio mis viejos nunca me iban a apoyar en la fotografía porque es una carrera que todo el mundo la ve que no es rentable, ¿no? Pero basta que tengas la pasión y basta que tengas las ganas y que realmente te guste ese instrumento y te enamores de él y que realmente quieras expresar muchas cosas a través de él, te va a ir bien. Yo recibí el premio, el primer puesto en la categoría de vida catidiana. Pero este niño vive, es especial, vive sumergido en su mundo y se expresa a través de cosas que nosotros no podemos entender. Y el autismo es un misterio, ¿no? Todos los días que he estado con Adrián, ese niño, he estado de alguna manera descubriendo mis temores, mis miedos, hasta cuáles son mis límites como fotógrafa, hasta dónde puedo jurgar en la vida y en la intimidad de otras personas, ¿no? Yo creo que no todos tenemos que estudiar la fotografía para poder ser capazo, pero hay que practicar. Y practicar es salir a tomar fotos, nada más. Así aprendes. Y chévere, de verdad los animo a que estudien fotografía. Y claro, sus padres, muchos padres pueden estar en contra, pero al fin de cuentas cuando uno lo quiere y lo consigue y lo hace con amor, ahí está, ahí van cayendo los resultados.